¡Hey que no que gente! ¿Cómo están el día de hoy? Yo espero que estén te lo mejor. En este momento vamos a hablar de un juego bastante interesante el cual pues básicamente lo vamos a poder encontrar de manera gratuita en la Google Play Store en Android aunque también lo podemos encontrar en otras plataformas. Sin embargo, las capturas de pantalla que estamos viendo en este momento es de la descarga en Android. Hablarles de este juego es porque es un videojuego para empezar gratuito si tiene compras dentro de la aplicación sin embargo es bastante interesante y para estas personas que les gusta la nostalgia y quieren entretenerse un momento con sus dispositivos móviles probablemente este sea su juego. Progress Bar 95 es un juego nostálgico e hiper casual ya que muchas de las personas que hemos utilizado sistemas operativos de los que aparecerán aquí podremos tener un recuerdo al pasado. antiguas ventanas, botones e iconos en tu smartphone, tablet o computadora con Steam. Tienes que completar la barra de progreso para ganar. Muévela con un dedo para llenarlo más rápido. La verdad es que es una aplicación bastante, bastante sencilla básicamente podemos observar la interfaz. En este caso enfrente de nosotros vemos Progress Bar 95 que es una similitud a Windows 95 obviamente no lo pueden utilizar por temas de derechos de autor entre otras propiedades intelectuales que me imagino el desarrollador del juego no tendrá. Nosotros vemos este juego y bueno básicamente nos dice que para empezar el juego pulsamos algunos botones. Algunas de las grandes características de este videojuego bueno básicamente es que es gratuito lo podemos utilizar con un solo dedo y que todas las experiencias en cada uno de los niveles de este juego van a ser completamente diferentes por lo cual podríamos decir que es un gameplay infinito. Sinceramente nosotros lo podemos jugar en varias ocasiones y simplemente no vamos a encontrar la misma situación en cada una de estas jugadas. Sí, obviamente el juego se basa de lo mismo que es llenar la barra de Windows y los que hayamos utilizado sistemas operativos anteriores vamos a poder acordarnos de este tipo de situaciones de la interfaz gráfica en donde se veía así como se ve esta barra que tenemos que llenar. La verdad es que al principio es bastante sencillo probablemente si te gustan los juegos con mucho gráfico o algo por el estilo no sea tu estilo de juego sin embargo es un juego bastante interesante es básicamente para matar el tiempo es un buen pasatiempo retro y podemos incluirle o desactivarle los zumbidos del disco duro mientras más vayamos avanzando con Progress Bar vamos a ir subiendo de nivel yéndonos a diferentes sistemas operativos tenemos Progress Bar 95, XV, Progress Bar 7, Progress Bar 8.1, 10 en fin, existen varias versiones de sistemas operativos que vamos a poder utilizar a lo largo del videojuego y pues básicamente aquí les estoy dejando una pequeña gameplay la verdad es que se los recomiendo bastante si queremos perder un ratito del tiempo y queremos tener un rato de ocio con el celular es un juego bastante interesante, bastante entretenido y lo mejor es que si bien no lo estamos consiguiendo en oferta como en la sección de juegos y aplicaciones gratis es gratuito, si con publicidad aunque también podemos si queremos comprar la versión de pago sin embargo con la versión gratuita podemos sobrevivir si es que somos jugadores casuales y bien, realmente esto sería todo por mi parte espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse, darle like y comentar abajo déjenme si les gustó este juego y bueno, vamos viendo algunas opciones en Android y en iOS para juegos y aplicaciones gratuitas cuídense, bye ya conoces DIN somos un servicio de inversión 100% digital ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!